ya una de dos piezas porque como es un bricke los brickees van muy bien con estas y a ojo y a ojo le voy a cortar tienen la goma esta que aprieta por ejemplo mira lo voy a cortar si os tenemos el anillo barrera pues y está protegido pues tampoco nos importa mucho que sean redondos voy a ver primero lo corto a un 38 por ejemplo lo retiro intento porque a veces a recortar quedan algunas aristas que pueden dañar el estómago como en este caso no le va a tocar por lo menos lo que voy a intentar es que no le toque para lo cual lo primero que voy a hacer es meter los tutores por medio y comprobar efectivamente os dais cuenta no toco el estómago pero tengo el anillo barrera protegiéndolo vale aquí es donde yo cuando los pacientes están mejor porque la mujer operada cuatro días les digo que vayan dando calor al disco bueno estos discos no creas que son como tienen la parte esta que se pega muy bien hay que ver esto muy grave ella iría haciéndolo y ahora lo que vamos a hacer es añadir la barrera protectora de la piel lo único que hay que tener en cuenta aquí es que la barrera protectora de la piel no debe de tocar el estómago es decir lo que vamos a hacer es añadir la barrera protectora de la piel y ahora lo que tenemos que hacer vamos a coger esto es una película hace una pequeña película que protege la piel de irritaciones y a la vez ayuda a que se pegue mejor el disco que me queda encima de de las lapas pues tampoco pasa nada porque nos pide estas el disco se cambia cada tres cuatro días la bolsa que cambiar a todos los días porque hay que limpiar muy bien el moco pues ahora ya quitamos el adhesivo recibiendo que se me ha vuelto a mojar por aquí porque no para no lo veréis pero ella no para de orinar lo coloco así y ahora esto tiene unas alitas que las fijamos a la piel vale bueno mira he librado las las lapas ves como orina sale perfectamente esto es un problema siempre hay que tener algo debajo porque como nos humedezca la piel como nos la humedezca no pegan bien y ahora para asegurarme de que no me enoje voy a colocar la bolsa directamente siempre de abajo hacia arriba y metiendo los tutores meto los tutores como ella va a estar ahora con la bolsa todavía a la pierna porque todavía no está ella con fuerza como para dejarla empiezo desde aquí siempre empiezo desde el lugar donde quiero que esté el grifo si el grifo le quiero ahí pues desde aquí agarro este aero flotante que tiene el disco y lo aprieto ya está perfecto y si ella estuviera lo suficientemente fuerte ya la semana que viene la dejaría que ella misma manejara el grifo que es muy fácil abierto lo saca la orina y cerrado vale esta parte yo creo que es bastante fácil y lo único que por la noche cuando la pongan la de la pierna de la cama o cuando se ponga la pierna necesita un adaptador que ya os enseñaré en el taller de acuerdo bueno puesto que por hoy bastante